Hola, soy Karina Benítez, tengo una empresa de comercio de prendas de vestir. Decidí no desaparecer, alirme con la tecnología para conseguir nuevas ventas. Mi actividad económica es el comercio de prendas de vestir para todo tipo de personas. Se ofrece surtido de prendas de vestir para toda la comunidad, igualmente mucha... Por el momento, como es un negocio nuevo, más que todo estoy usándose el WhatsApp. Es una forma de pronto de acercarme más a los clientes, enviarles fotos de las prendas que necesitan. Anteriormente este negocio era un familiar, ya no usaba tecnologías y al adquirirlo empecé, como le decía, por la parte del WhatsApp. Y pues antes no se usaba ningún medio para conectarse con los clientes, ningún medio tecnológico. Claro, es un beneficio porque nos acercamos más a los clientes, les enviamos prendas que han llegado nuevas. O también como tenemos la forma de hacer ciertos pedidos. Por ejemplo, para Halloween hay mucha gente que busca el diseño de cierto disfraz y nosotros lo hacemos más que todo por pedidos. Me uso WhatsApp como parte del negocio desde septiembre que se lo adquirí, septiembre del 2017. No desaparezcan, transformate.